El abogado Jesús Ramírez manifestó su deseo de aspirar a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS. Su administración se fundamentaría en cinco ejes, la gobernanza, la sostenibilidad, la innovación, la inclusión y la seguridad. Jesús Ramírez dijo que con su propuesta Medellín dará un salto al futuro porque se concentrará en lo que le hace falta a la ciudad para que ocupe un lugar en la globalización, en el mundo de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en protagonista de los cambios disruptivos y apostándole a la innovación creativa. En Medellín no se puede gobernar desde la Alpujarra. La gobernanza o el gobierno de la ciudad tiene que hacerse desde, en y para los territorios. Yo voy a tener secretarias territoriales por cada comuna y cada corregimiento. Jesús Ramírez se ha desempeñado como consejero de Asuntos Indígenas de Antioquia, director nacional de EGNAS del Ministerio del Interior, subsecretario de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno de Medellín, secretario de Gobierno de Medellín y gerente de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín. Es uno de los siete precandidatos de una mesa de concertación de sectores, partidos y movimientos sociales, de izquierda y alternativos que escogerá al candidato único a la Alcaldía de Medellín.